Cinco y media de la mañana en el aeropuerto de Múnich. Todavía no ha despegado ningún vuelo, no está permitido por la noche. Dentro del aeropuerto también está tranquilo. La mayoría de los pasajeros duermen. Quien esté dispuesto a pagar puede alquilar estas cabinas durante el día por 15 euros la hora. Las tiendas se preparan para el aluvión de pasajeros. Los clientes fijos de Gucci son tailandeses y chinos. Cada día aterrizan unas 25 aeronaves procedentes de Asia. Este bolso cuesta 1.100 euros. ¡Qué barato! Para algunos sí. La tienda de al lado ya está abierta al público. Últimas compras antes de volver a Rusia. Tenemos problemas con el rublo. Los precios están por las nubes en San Petersburgo. En el vehículo de control. Gerhard Schutz es controlador aéreo y es el encargado de la seguridad en la pista de rodaje. Nuestro departamento está activo las 24 horas del día. Hace dos días, por ejemplo, un avión tuvo que hacer escala aquí por motivos médicos. Un vuelo de Londres a Nueva Delhi. El aeropuerto de Múnich es muy cómodo para las escalas porque tiene cuatro kilómetros de pista de rodaje. Un nuevo desafío. La llegada de los jefes de Estado para la cumbre del G7. Desde hace más de un año se estudian las cuestiones de seguridad con el servicio secreto estadounidense. ¿Dónde aterriza? ¿Qué jefe de Estado? ¿Qué pistas estarán cerradas? Alto secreto y máxima presión. Sí, Alemania quiere mostrar que aquí también están muy bien organizados. Por eso valoran mucho que todo funciona a la perfección. La cumbre del G7. Una verdadera prueba para el aeropuerto de Múnich. La cumbre del G7. La cumbre del G7. Gracias.